Hoy vamos a versionar los típicos calamares rebozados, los calamares a la romana, con un ingrediente que es muy versátil. Se pueden hacer muchas cosas con este ingrediente. Hoy vamos a preparar, como digo, calamares, pero se pueden hacer muchas cosas. Y estoy hablando del arroz. En este caso son tallarines de arroz, tallarines extra grandes. Vamos a juntar los tallarines, los vamos a pegar, los vamos a rebozar y los vamos a freír. Bien, una receta un poquito elaborada porque es un rollo de estar pegando los calamares. Hay veces que quedan mejor, hay veces que quedan peor, pero una vez que le pilláis el truquito, está muy bien y merece la pena hacerlo. Estos son tallarines de arroz, son como los noodles de arroz, pero más gordos. Vamos a poner agua en una olla, la vamos a poner a hervir. Una cucharada de agua de mar, opcional, pero para darles el saborcito así como a mar. Y vamos a cocer los tallarines de arroz. ¿Veis qué gorditos son? Los vamos a poner 6 minutos. 6 minutos a fuego medio alto. Con cuidado de que no se peguen. A los 6 minutos tenemos los tallarines ya blanditos. Tenemos que hacer esta operación rápido porque si no se pueden pegar en la olla. Así que los voy a estirar y los vamos a poner superpuestos uno sobre otro. Más o menos con un grosor de unos 5 tallarines. Hay que hacerlo rápido para que se queden pegados. O también podemos hacerlo así enrollándolos sobre los dedos. Ya tengo los tallarines y para que se terminen de pegar, le voy a echar un poquito de harina de trigo por encima. Los aplastamos así un poco con los dedos por las partes donde se puedan despegar. Y ahora ya están fríos. Lo vamos a meter al nevera un rato. Mientras tanto vamos a preparar la tempura. Tengo aquí harina yolanda, alga noria en polvo. Tengo leche de soja sin azúcar. Esta es casera. O podéis utilizar otra bebida vegetal. La de soja queda muy bien. Lo revolvemos todo bien. Mezclamos. Para hacer una papilla pegajosa. Y tengo aquí también harina para frituras. De pescado. O también alguna tempura que tengáis. Y vamos a rebozar ya los falsos calamares. Primero por la pastita pegajosa. Con el alga nori para darle sabor así como a pescado. Lo rebozamos todo bien. Y ahora ya lo pasamos por la harina. Esta harina ya os digo que es harina especial para frituras de pescado. Lleva harina de trigo y unos cuantos ingredientes más. Mirad que textura tiene este calamar. Es muy parecido a la textura de calamar. Está bastante bien. Vamos a pegarle un doble rebozado con la harina de tempura. Incluso le vamos a pegar otro rebozado más después de tenerlo en la nevera. Un tercer rebozado. Cuanto más rebozados de harina hagáis, mejor. Más gordita va a quedar el crujiente. Lo vamos a poner a freír ya. Fuego alto. Y a dorar los falsos calamares. A fuego muy alto. Se doran enseguida como en 3 minutos, 4 minutos como mucho. Ya están dorados. Y crujientes. Lo bueno que tienen estos calamares es que son crujientes. Vamos a poner otro más. Porque este ya lo voy a sacar. Como veis, apenas 2 minutos y ya se han hecho los calamares. Este ya casi prácticamente está. Los hemos frito todos. Y le voy a hacer un poquito de zumo de limón. Opcionalmente, el zumo de limón ya sabéis que siempre le va muy bien a este tipo de platos. Y también un poco más de alga nori en polvo para reforzar el sabor a mar. Y mirad, para que veáis como queda, vamos a cortar los calamares con una tijera. Tiene una textura alucinante. El sabor, evidentemente, no es como el de un calamar. Es dificilísimo imitar el sabor del calamar. Pero bueno, tiene ahí un parecido con sabor a mar. Podrían ser unas anillas de mar. Pero la textura es muy buena, como veis. Muy muy buena con el arroz. Y así, vamos, nadie adivinaría que esto está hecho con arroz. Así queda de rico. La verdad que tiene una textura muy agradable. Y el crujiente, muy rico también. Y mirad la textura que tiene. Y esto sería todo en la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima, aquí en Cocinilla al Vegano.